¡Hola! ¿Qué tal majonis? Bienvenidos al Heroes of the Storm Soy Oli, para todo aquel que no me conozca Estamos en Resistencia en Braxis, en una no clasificatoria Maneo yo y ha sido Ragnaros mi elección Tenemos un first pick de Kaelzas En el equipo enemigo han maneado un Abazur No me preguntéis por qué voy a prepiquear un Raynor Aunque no es el mejor auto-atacker para este mapa Hyperion no está mal Y me apetecía jugar Raynor antes de que le hiciesen el rework Está piqueando el equipo enemigo en este momento Nosotros ya tenemos un Kaelzas Y se lo piensan Resistencia en Braxis, ya sabéis, balizas Necesitamos, se necesita en el equipo Wave Clean Es muy fácil configurar un equipo para Resistencia en Braxis en realidad Alaceriz y Genji Qué curioso, es muy fácil como os decía Support tanque, un solo lane y después Wave Clean Básicamente Si tienen tanques anti-auto-ataque Que ya prácticamente no existen Pues doble mago Si tienen tanques anti-mago Un solo mago con Wave Clean Los magos son los que tienen más Wave Clean Hay que tener uno como mínimo Y un buen auto-atacker que tenga Wave Clean Y que haga mucho daño En nuestro equipo Auriel y Raynor Baneo un Guldan Gran mago para este mapa Limpia muchísimo Muchísimo Ellos banean un Garro Un, perdón Un Gaslow Yo, bueno Está bien, está bien O sea, es un bar aceptable Es un bar aceptable Yo no lo hubiese baneado Porque es algo que no se suele usar Zulgin es la elección Del tercer pick del equipo enemigo Y el cuarto pick se lo está pensando Tienen un Genji Zulgin Ya tienen doble DPS Les falta tanque y solo ¿Veis? Esto Un Arthas Va a ser el tanque Esta es la clásica configuración Que no suele funcionar Porque les va a costar Limpiar las oleadas Arthas Bueno, puede ayudar Zulgin Así que prácticamente Genji No sé, no sé Yo no veo ahí Wave Clean En nuestro equipo Los dos últimos picks Van a ser Irel Que supongo que irá al solo Es Más o menos donde más la estoy viendo Yo creo que funciona de solo tanque también Pero Veo muchas Irel en solo Es prontito para saber exactamente Donde va mejor O sea, si Si puedo hacer el solo tanque De main tank Y tener un solo bruiser Yo creo que sí Y en este caso Va a ser un solo tanque Por cierto Porque Alarak Es el clásico pick De solo lane Para dominar el Uno contra uno En la línea de arriba Y en el caso enemigo Un Sound Deuce Tres Dos Uno Vamos con Reynor Primer talento Tirador veterano Para ir escalando Con los minions Reynor es un auto attacker Muy estático Aquí vemos los talentos Iniciales Sobre todo Veo aquí Hay una helada blanca En arzas Que no me gusta Es un auto ataque De estático Como os decía Sin escape Con el que hay que tener Bastante paciencia Al principio Porque escala Escala mucho Ya sea a base de talentos Como de la quest De tirador veterano Reynor Al final de la partida Mid late game A partir de nivel 16 Ya empieza a pegar mucho Y con el talento Nivel 20 Llega más lejos Y pega más rápido Es un gran carry Pero al principio Un auto attacker Pero al principio Eso Hay que tener cuidado Orien está de FK Así que no salimos Esperamos que venga Está ya casi llegando Y a ver que tal Porque hace mucho Que no juego un Reynor Es posible que misclicue Con los auto tankers Es un clásico Lo de misclicar Sobre todo si no utilizas El atacar y avanzar Y yo no lo hago Harker está por abajo No voy a llegar a pegarle No llego a Fulgin Encima de como las hachas Empujan a Genji Ahora sí Le puedo pegar un poco quizá Pero estoy mal posicionado Me está pegando Fulgin Por la derecha Vamos a intercambiarle Un poquito Al principio Fulgin No pega tanto Aún así me ha puesto fino Tengo que centrarme en Nada Sobrevivir Y que pase un poco del tiempo Para cargar Tirador veterano Un poquito al menos No llego a ese Genji Encima Camino demasiado Estoy comiendo muchísimo daño Fulgin se ríe Y yo le pego un par de golpecicos A Arzal le gusta Al parecer Estar por estos setos Otra vez Fulgin Me salta la pasiva Genji se emociona Aún así Tengo poca vida Que no me pille Vale Estamos bien No me he comido Al daño final Por suerte Pero esto ha empezado Uy Como me han dejado Esto ha empezado Pues pues En el juego del equipo enemigo El equipo enemigo Tiene dos asesinos De pegar Que les beneficia Y nosotros Tenemos algo más De wayscreen Deberíamos Intentar tirar para adelante La línea Y evitar un poco La lucha Al menos de momento A mi No me conviene A Kaelza Así Por arriba Está Genji Hay que tener cuidado A Kaelza Le conviene cargar Raku Le meto un poco De caña Al fin Porque estoy Cuidado con el bloqueo Me voy a comer Y Fulgin Sigue por ahí Haciendo emotes Vamos a pegarle Unas caricias Él me baja mucho más Me salta la pasiva Me cureteo Me encanta Bueno La pasiva De La E De Reynor Me encanta Salta Cada poco Te cura Es un gran sustain Ahora Si tenemos Al menos La baliza No me como las hachas Este Genji Debería retirarse Tiene poquita vida Aún así Sabiendo que no tengo La E Tengo el 7 segundos Mejor no arriesgarme No sé si Traear aquí Con un ala feliz Mejor no Encima me como Suku Estoy muy tocado Me salto otra vez La pasiva Voy a volver a entrar Van a matar a Uriel No te mueras a Uriel Vale Han aguantado bien Aquí No me he posicionado bien En este combate Para nada Debería haber estado Más cerca de ellos De todas formas Esta Uriel es rara No nos está curando Ahora ha curado bien Pero en general No está muy pendiente Vale Aprovechando que Se han ido Un poquito más De dejar hasta la Benji Talento de nivel 4 Asalto vigoroso Para curarme Con los autoataques Ahora sí Tendré un poco más De sustain Un poquito más De poke Llegan los Zergs A ver cómo se las apañan Para limpiar esto Ay Qué pesados Muy squishy Muy squishy Además Reynor A la mínima Que te van tocando Lo notas Y te curas poquito Sobre todo al principio Porque no hace mucho daño Juraría que te curas Un porcentaje del daño Que haces Ahora no estoy muy seguro Esa cantidad Es un porcentaje De verdad Así que cuanto más daño Hagas más te curarás Aún así Muy difícil Es en plan sustain Para no tener Que irse para atrás Si te pegan No, pues sirve mucho Vamos a pegar un poquito A este Arthas Como vemos Bloqueo, bloqueo Lada blanca Ahora ya no tiene Hay que centrarse mejor En la estructura A ver si puedo zonear Empujar un poco Para atrás Este Genji Tiene más rango que yo Con las malditas Push Ahora sí Se come un poco Ir el salta Tira para atrás Empujemos Hay que tirar esto El trap de aquí No está funcionando A mí no me está funcionando Al menos Le corto La canalización Bloqueo, bloqueo De Arthas Más bloqueos Y a por minions Le sacamos ya Un nivelito y medio Eso es buena noticia Como veis Primera oleada de Celts Y les hemos tirado un fuerte Esto siempre Es indicativo De que No está Bien configurado el equipo Aunque En su caso También hay que decir Que Sondius Que es el único Que limpia bien No ha bajado No ha bajado En lugar de hacer un swap Pues Sondius ha quedado arriba Yo quiero hacerme Su easy Pero como aún Falta el Celts Vamos a aprovechar Y sacar unas cargas más Nosotros sí Veríamos a hacer un swap Por cierto Y mandar a Al araca abajo Parece que lo han entendido Es lo clásico No Se queda dentro Cuidado Se queda arriba Cuidado con este Genji Y Supongo que irá para abajo Es un clásico Dejar al solo En la línea Donde Donde se ha pusheado más Para facilitarle El hecho de 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 La disputa De la baliza A ver si llego a Me estoy comiendo todo Me voy a comer también En la línea En la línea Sondius Llego a pegar un poco Al fin Tranquilamente Bueno Un poquito por aquí Ahora sí puedo tradear A nuestro amigo El Risotadas Esta vez no se va Tan Tan bien Porque se va a comer Una Q además Ahora sí Uno contra uno Zulgin Me revienta En este momento Hay que engañarnos Un poquito de daño A Genji Que se vaya calentito Bloqueos en Arza Para variar Una Q por allá Salta nuestro amigo Genji Este No sé si Como mínimo Ha entrado con E Si es que No hago daño No hago daño todavía No pasa nada Hay que seguir farmeando Ya tenemos a la Naka abajo He fallado la Q Este K del Taske Se nos muere Ahí Se pega un poco más Ahí me he skickeado Una clásica Es que me gusta mucho Y es lo que hay que hacer Atacar, moverse Atacar, moverse Lo típico De los auto-attackers Ranger Pero a veces Es contraproducente Ahí Si hubiese quedado parado Pegando a Genji Lo hubiese matado probablemente Sacamos aquí una torre Adicional Un poquito más de experiencia Otra torre Y otro oleado de minions Ya llevo 15 cargas Va subiendo 15 no 15 de daño 15 cargas Bueno, también son cargas 17 de daño Va subiendo poco a poco El daño De auto-ataque Y en breve Cuando yo tenga 20 20 25 30 cargas Ya se notará más Este mapa Y así como está yendo la partida Es rápido Y dudo que le saque Mucho Mucho Rendimiento Atirador Veterano Foqueando Así de lejos Con Qs Otra oleada de minions Genji Ha visitado al Arak Y no le hemos avisado Se nos muere Va a haber que aguantar Las balizas Más minions Para mí He llegado a Zulgin A raíces Supongo Esta vez No me ha dado las hachas Así que el trade Sale Bien Voy a seguir tradeándole Abajo está Arza Pero Dejando tocadas a Zulgin Que aún no tiene Nivel 10 No tiene San 5 No tiene nada Uy Que me llega Melee Esto ya no es bonito No está Genji por aquí cerca ¿Verdad? Ahí está Genji Bueno Entre la E y Auriel Estoy ya full otra vez Me voy a comer las cargas Zulgin llega de nuevo Casi full Pero Se tiene que ir No tiene maná Sigamos Empujando la línea Y a ver si puedo Pillar a esos Odlius Empujamos la línea Lo primero Así saco las cargas Y no será más fácil Disfrutar esta baliza Este Genji debería morir Está stuneado No Se escapa Cero movilidad En Reynor Eso Es algo a tener Muy en cuenta No podemos perseguir Prácticamente a nadie Bueno Con la B doble En teoría No sé si de base O con un talento Tenemos velocidad de movimiento Pero A perseguir Es muy malo Es un autoataque De posicionamiento Como Zulgin Prácticamente Y Y si no le posicionas bien A veces es difícil Rematar Sobre todo Cuando no tienes mucho daño Estamos cargando ya Las balizas Van a salir los Zed Otra vez un 100% Para nosotros Y este son Odlius Vale Perfecto No le he podido rematar yo Pero ha ido bien A matar caeltas Mientras Eso no es bueno Aunque tenemos toda una aleada De Zerx Llegando a nuestras espaldas Ya tengo Hiperion Para apoyar en En el push A los Zerx A la Arak pilla Zulgin Yo me voy a centrar En la estructura Siempre que pueda Hombre Si se tira muy para adelante Pues también me moveré Le quitamos el piron A Zondius Voy a guardar el Hiperion Para las siguientes torres Una Q a Zulgin A ver si le puedo pegar Un par de autoataques más Hiperion para adentro Que es muy bueno Contra las estructuras Hiperion Es para eso Este último Vamos a quitar el pilón Y Au Y a centrarnos En la puerta Y las torres He comido La W El shooter No falla Por eso tiene ese nombre Ese Xondius Debería morir Al fin puedo rematar A alguien Bueno ha sido un minion Y Creo yo Que esta fortaleza Está vendida Creo que tenemos Es suficiente Si nos centramos Yo le estoy haciendo Daño a la fortaleza Me acerco un poco Para ver si Si puedo también Pegar a Zulgin después No Dale Trabajo hecho Deberíamos irnos Vámonos equipo por Dios Nivel 12 Ellos van a llegar al 10 Está Kika Elfas Luchando con Genio 1 Contra un Gatira Un Fenix No me preguntéis por qué Yo voy A ver si pillamos ese Genji Tiene poco mana Y ya no tiene E Le queda la D El saltito A ver si puedo interrumpir No Me he precipitado Debería haber esperado un poquito Era muy difícil Interrumpirle justo el salto Para que no se escapase Mejor tirar la Q Un poquito antes Que no arrepentirse Por haberla tirado después Al menos le he hecho el daño Alarak mata a Genji Así que no se ha escapado Al fin y al cabo Están en el Easy Yo Querría hacer este hard No sé si es buena idea En realidad De hecho creo que es mala idea Tiene a Genji muerto Pero ellos están haciendo el Easy Ya nos ha visto Zulgin Hemos matado dos Me como una guillotina Encima este Zulgin No lleva Tazingo Cuidado que no me pille esta melee Vamos a quitarle un poco Un poquito más Loqueos No gustan Y encima se cura con los Necrófagos Decido retroceder Y hace bien Porque hubiese muerto Se perseguía un poco más Como veis Persiguiendo Reynor Muy malo Un poquito de daño ahí Uy Ha cancelado El último La feliz Viene Genji Esto pinta mal Esto pinta muy mal Ese éxtasis Supongo que iba para Caelfas Un poquito tarde Deberíamos irnos de aquí Tenemos perdido a Caelfas Ha sido una mala decisión Pulear esa hard Se hacen ellos igualmente Tengo la pasiva Bueno la E Ahora sí Vale me salta No me ha saltado todavía Ahora sí Ahora sí no tengo mucho maná Vamos a pillar asesino de gigantes Para hacer Más daño A los héroes Y a depushear aquí Nuestro Amigo El campamento No sé por qué he tirado un Hiperion Hiperion en realidad Asusta mucho Y la gente Mierda Estoy aquí Estoy vendido Que hace un Genji por aquí Solo contra mí Esquivo A lo mejor me escapo No No persigue el Genji Por suerte me está No Estoy seguro Lo he dicho El Hiperion En teamfights así abiertos No sirve de mucho No sirve de mucho Lo he tirado No sé muy bien por qué Porque estoy acostumbrado A cuando veo Sabía que iba a haber aquí Un combate Y he dicho Pues tiro el Hiperion Y algo hará Pero no he hecho nada Lo he desperdiciado Aún así para La siguiente oleada De hacerlo tendré No problema Una mala Una mala pelea Sin duda alguna Deberíamos haber peleado Y encima estaba No es que estuviese mal posicionado Del todo Pero me he quedado muy muy atrás Y Ha venido Genji Y me revienta Uno contra uno De momento A pesar de que le sacamos Un nivelillo Y un talento A ver Volvamos para abajo A la esa arriba Están Casteando Esta baliza La tienen Y la de arriba Vale La pilla de arriba Vamos a hacer un poco de daño Aquí A ver si os podemos tonear Poco a poco Trabajando En Pulljin Tira hasta la guillotina Madre mía Este Pulljin Es que se corta Es un 4 contra 4 A la feliz Nada Yo no quiero tampoco Adelantarme mucho Ya tenemos a Genji Aquí Falla la garra Al menos Y esta la feliz Ha pasado de listo Uno menos Cuidado con caerzas He de pegar a Genji Este Genji debería morir Nadie le hace caso a Genji Le están pegando a Zuljin Está bien Pero oye Que Genji es lo más molesto Falla la Q Se me escapa No me fastidies Ven aquí Genji Por dios amigos Aquí Aquí Hay un Genji Un Genji muerto Vale Que queríais matar a Zuljin También está bien A ver si lo pillo yo Y ¿Qué ha pasado ahí? El truco de atravesar el bloqueo ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se ha muerto? No lo entiendo Porque le damos un autoataque Que yo sepa Pokeemos un poco Pokear poco Es bueno A nuestro amigo Sondius Están vivos Arthas Sondius Arthas está ahí a la izquierda Así que no es un problema Sondius sí A la feliz Puedo quedarme aquí Para farmear unos minions más Un poquito más de daño Ya tenemos 32 Y de paso Pegarles algún autoataque Para que No estén tampoco muy convencidos Porque sí Si no les meto algo de presión Son dos contra uno Y dirán Vamos a perseguir a este Y a lo mejor me la lían Mejor pegar algún autoataque Así Como Medida disuasoria Un par de minions más Ya está Genji vivo Hay que irse aquí Pero ya Vamos a juntarnos con el equipo Vamos al Easy ¿No? Quieren hacer el boss Voy, voy, voy Vamos al boss Bueno Tenemos las balizas Así que Están defendiendo arriba Diría yo Que nos da tiempo Y si vienen No llegaran todos a la vez Han salido Estén Ahora supongo que Lo tienen claro Que estamos en el boss Estaban en el Easy Vienen Vale Nada Uy Que nos lo dejamos Vale Zers por abajo Un 100% De nuevo para nosotros Y el boss Viene por abajo también Así que Si nos quedamos por aquí Esto está hecho ¿Qué hace Auriel? Allá arriba Auriel Y se hacen los otros Más arriba Yo no puedo ir con Auriel Es que no puedo Me van a matar ahí Lo siento mucho Auriel No sé por qué Nuestro equipo está arriba Cuando tenemos aquí Toda la oleada Yo he tirado Hyperion Como habéis visto Aquí dentro Estoy a salvo A no ser que me devuelva Todo el daño Voy a pillar Verdugo Para aumentar el daño A los Héroes Relentizados He pillado Que la curra Relentice Por cierto A nivel 7 Que creo que no se lo he comentado Así que tiene sinergia Tiramos la fortaleza Cuidado con este Zulgin Que tiene Guillotina Ahora hago más daño Se nota ya mucho más Entre Las cargas Del tirador Y los talentos Como ya os he dicho Escala bastante Reynor Al principio No estaba haciendo Un daño Bueno Estaba haciendo El daño normal De un Reynor Del Regain Que tiene muy poquito Y con esto Deberíamos terminar Ese Benji Vamos a pegar un par de toques Solo para que se vaya contento Y Ahora miraremos el daño Seguramente Más o menos Me estabilizado Al principio No estaba haciendo Mucho daño Vale Al final He hecho un daño normal No ha ganado Zulgin Porque Zulgin Hace mucho 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 daño Y ha estado pegado Toda la partida Se nos dedicaba a eso Pero Las partidas No se ganan haciendo daño Si no cumpliendo Los objetivos Sobre todo Aquí tenéis La build Como os he dicho A nivel si le he pillado Dispano entorpecedor La build De todos los integrantes De la partida Y Si os ha gustado El vídeo No dudéis Y recordad Darle like Suscribiros Y compartir En las redes sociales Mis redes sociales Están en la cabecera Y comentadme Que os parece Que le hagan un Reborn a Reynor Dejadme en los comentarios Vuestra impresión Si era necesario Si os gustaba Como estaba O Que opináis Del rework Sin más Que paséis un buen día Y nos vemos En el Nexo Chao Chao Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios